Bueno amigos, aquí tienen mi versión como homenaje al maestro DJ Es Neide En las mezclas, Alexander, Noel, el DJ Las noches que te di Te marchas y que No pienso discutirte lo, lo sabes y lo sé Al menos quédate, solo esta noche Prometo no tocarte, estás segura Hay veces que me voy sintiendo solo Porque conozco esa sonrisa En definitiva Tu sonrisa que a mí mismo Me abrió tu paraíso Se dice que Por cada hombre Hay una como tú Pero mi sitio Ocuparás con alguno Igual que yo, mejor no Porque esta vez agachas la mirada Te pides que sigamos siendo amigos Amigos para que Maldita sea A un amigo lo perdono Pero yo te amo Pueden parecer banales Mis inciendos naturales Y hay una cosa que Yo no te he dicho aún Que mis problemas Sabes que Se llaman tú Solo por eso Tú me ves a hacerme el duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres Y si no quieres ni decir Que he fallado Recuerda que también a ti Te he perdonado Que a mí o tú dices Lo siento No te quiero Y te me vas Con esa historia Entre tus dedos Me vas a ver Busca una excusa Y luego mártete Porque de mí No debieras preocuparte No debes provocarme Y yo te escribiré Un par de canciones Tratando de ocultar Mis emociones Tratando pero poco En las palabras Te hablaré de la sonrisa Tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo Me abrió tu paraíso Hay una cosa que Yo no te he dicho aún Que mis problemas Sabes que Se llaman tú Solo por eso Tú me ves a hacerme el duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir En que he fallado Recuerdo que también a ti Te he perdonado En cambio tú dices Lo siento No te quiero Y te me vas Con esa historia Entre tus dedos Quédate Esta es la última ocasión Que te lo pido Quédate Ya me cansé De tantas veces Repetirlo No sé quién diablos La cabeza te ha llenado Ni cuántas luces Panas te han iluminado Quédate No eches por tierra Todo lo que hemos logrado Quédate Quédate Y hoy por capricho Quieres verlo destrozado Aunque riquezas materiales No te he dado Aquí en mi hogar Nunca ternura Te ha faltado Quédate Para pensar Para pensar Y medinar Aún tienes tiempo Pero si cruzas Esa puerta Te lo advierto Que voy a echarte De mi alma A cualquier precio Voy a enterrarte Bajo un muro De silencios No te detengo Puedes estar completamente Bien segura Que con los años El dolor También se cura Y habré ganado Colpo a Dios Para mi alma La convicción De superarlo Por la calma No te detengo Te olvidaré Te extrañaré De mis adentros No negaré Que si te vas Mucho lo siento Yo cerraré Toda esperanza Tu regreso Te olvidaré Aunque me queme A fuego lento Te olvidaré Aunque me queme A fuego lento Ay, quédate Quédate Para pensar y meditar Tienes tiempo Ay, quédate Pero si cruzas Esa puerta Vida mía Yo te advierto Ay, quédate Que voy a echarte De mi alma A cualquier precio Ay, quédate Voy a enterrarte Bajo un muro De silencios Ay, quédate No te detengo Te olvidaré Te extrañaré Ay, muy adentro Ay, quédate 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 conmigo Ay, quédate Ya me cansé De tantas veces Repetirlo Ay, quédate Y aquí en mi hogar Nunca te ha faltado Tertuda y cariño Ay, quédate Esta es la última ocasión Te lo pido yo de nuevo Ay, quédate No destruyas este amor Porque el amor no es un juego Ay, quédate Quédate Que es lo que pido yo Que es lo que yo deseo Ay, quédate ¿Quién diabos te ha llenado la cabeza Quepar los secretos Ay, quédate Si decides marcharte de mí Tu decisión la respeto Ay, quédate Pero si cambias de idea Si te quedas conmigo Yo mi amor te prometo Ay, quédate Y si aún sientes por mí Te pido Quédate Te propongo una vida juntos De la mano desafiará el mundo Que esta casa un día sea Tu refugio, nuestro hogar Te propongo compartir conmigo Tus nostalgias todos tus domingos Esa pena que a veces se asoma En tu mirar Te confieso cada vez que pienso En las vueltas que nos da el destino Me convenzo de que en mi camino Tardo o temprano te iba yo a encontrar Te confieso nunca había tenido En mis brazos un amor tan vivo Unos labios que fueran capaces De volverme loco al besar Te propongo, te confieso, te pregunto Si conmigo te quieres casar Si te animas a pasar la vida junto a mí Si me aceptas como soy en realidad Te propongo, te propongo, te confieso, te confieso mi verdad Te pregunto nuevamente Si conmigo te quieres casar Te propongo, te propongo, te propongo Todos llenos de caricias de héroes Te propongo siempre ser de fiel A ese amor que tú me das Te confieso nunca había tenido En mis brazos un amor tan vivo Unos labios que fueran capaces De volverme loco al besar Te propongo, te confieso, te confieso, te pregunto Si conmigo te quieres casar Si te animas a pasar la vida junto a mí Si me aceptas como soy en realidad Te propongo, te propongo, te confieso, te confieso, te pregunto Te propongo tantas cosas, te confieso mi verdad Te pregunto nuevamente Si conmigo te quieres casar Te propongo, te confieso, te pregunto A que te animes a decir que sí Y de esa manera pasar la vida juntos Te propongo, te confieso, te pregunto Te confieso, nunca había tenido Un amor tan vivo Con el cual yo desafiar al mundo Te propongo, te confieso, te pregunto De profundo, una vida de placeres, de caricias Este no es un hogar que sea tu refugio Te propongo, te confieso, te pregunto Yo sabía que en mi camino Con las vueltas que nos del destino Tarde o temprano te iba a encontrar Yo te confieso, te pregunto Y así en mis brazos poder tener Un amor al que prometo serle fiel Por toda la eternidad Te propongo una vida juntos Juntos, juntos Y de la mano desafiar al mundo Te propongo una vida juntos Te confieso, para mí Tú eres lo más grande del mundo Y le doy gracias a Dios Por haberte puesto en mi camino No son cosas del destino Y si tú quieres casarte conmigo Yo a ti te pregunto Tomarme solo un cigarro antes de dormir Desearte y no tenerte junto a mí La dicha y la felicidad las conocí por mí Cuando me besabas y te fundías en mí El temor me hizo perderte Y ahora ya no estás Dicen que el tiempo borra todo Mas yo sé que no podrá borrar las huellas de este amor Tu silueta en mi habitación El temor me hizo perderte El temor me hizo perderte El temor me hizo perderte Mirar las cosas tuyas que llevo conmigo hoy Cualquier detalle tendrá mucho que hablarme de ti Tal vez tu foto un beso y quizás al despertar Cualquier dormida de mi cuerpo me hará llorar El temor me hizo perderte Y ahora ya no estás Dicen que el tiempo borra todo Mas yo sé que no podrá borrar las huellas de este amor Tu silueta en mi habitación El temor me hizo perderte El temor me hizo perderte El temor me hizo perderte Desearte y no tenerte Desearte y no tenerte Es como estar fuera de ambiente El temor me hizo perderte Ahora yo no por tu amor Ahora yo no por tu amor Desearte y no tenerte Mi corazón eso no se merece El temor me hizo perderte Doy lo que no tengo por tenerte Desearte y no tenerte No sé ya que más pensar El temor me hizo perderte Que loco voy a parar Bonito, bonito Que rico No, 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 no Desearte y no tenerte Que caro estoy pagando por quererte El temor me hizo perderte Me está enfermando la mente Desearte y no tenerte Desearte y no tenerte El temor me hizo perderte Haría cualquier cosa por verte Música Que no, que no, que no Desearte y no tenerte No sé que voy a hacer sin ti El temor me hizo perderte Que tendré que hacer para tenerte Pasan los días y sigo pensando en ti amor Me he equivocado y quiero pedirte perdón Ya lo ves, sin ti no puedo casi ya vivir Ya lo sé, que necesito cada día más de ti Quiero volver contigo Me siento perdido, sin tus caricias Quiero volver contigo, estoy confundido Ando sin rumbo, sin ti no tengo tu calor Te engañé, te juro que lo siento Sin ti me estoy muriendo No necesito más de ti, no necesito más de ti Busco otros labios, pero no encuentro aquel sabor En otros brazos, en otros brazos no siento ya tu amor Aprendí que tú eres sentimiento y mi pasión No necesito más de ti, no necesito más de ti Quiero volver contigo, no necesito más de ti Quiero volver contigo, quiero volver contigo Ando sin rumbo si no tengo tu calor Te engañé, te juro que lo siento Sin ti me estoy muriendo Yo necesito más de ti Te necesito En otros labios ya he buscado Pero no encuentro aquel sabor Quiero volver contigo Contigo Me siento perdido Y te engañé, te juro que lo siento Sin ti me estoy muriendo Quiero volver contigo Vida mía Me siento perdido Quiero volver, quiero volver, quiero volver, quiero volver contigo Quiero volver contigo A tus brazos Me siento perdido Pasan los días Y sigo pensando en ti Y así no puedo vivir Y tú lo sabes Sin ti es que no puedo vivir Oye madre Quiero volver contigo Me siento perdido Me siento perdido Sin tus caricias Viendo casi la razón Estoy confundido Quiero volver contigo Contigo Me siento perdido Pero ya sin ti No hay melodía en mi canción Quiero volver, quiero volver, quiero volver contigo Quiero volver contigo Quiero volver contigo Para estar contigo y verte mi amor Quiero volver contigo Y llenarte de caricias, de besitos, de ternura y pasión No lloraré Ni perderé el control Si has de decirme adiós Si has de decirme adiós No moriré ¿Qué puedo hacer? Si esa es tu decisión Tú por tu lado y yo Lo intentaré Yo no resisto más Esta cruel situación Tratar de convivir Inútil resultó Yo sé que tuve tus noches de amor Nena Yo te dejé entrar en mi corazón Nena Si como loco te quise a morir Te quise a morir Y tú Esa paz que da un rayo de luna Nena Tú La que un día amarré a mi cintura Nena Si como loco te quise a morir Me amaste a morir Ya márchate Y que nos vaya bien Aunque detrás de ti Se irá mi fe Pero esta sensación De que se nos rompió El saco del amor La sientes como yo Yo sé que tuve tus noches de amor Nena Yo te dejé entrar en mi corazón Nena Si como loco te quise a morir Te quise a morir Y tú Esa paz que da un rayo de luna Nena Tú La que un día amarré a mi cintura Nena Si Como loco te quise a morir Me amaste a morir Yo Sé que tuve tus noches de amor Nena Yo Sé que tuve tus noches de amor Nena Y has decidido que nos separemos Así porque sí Dejándome esta condena Yo Sé que tuve tus noches de amor Nena Pero no lloraré No perderé el control De ti me quedaré con lo mejor Yo Sé que tuve tus noches de amor Nena 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 Sé que vas a sentir como yo Esta sensación de dolor Nena Nena Chacita de mi vida Oh Qué dolor Yo Sé que tuve tus noches de amor Nena Abandonaste Te has salido del camino del amor ¿Qué te ha pasado? Nena Yo Sé que tuve tus noches de amor Te di, te di, te di, te di lo mejor de mí Recibi lo mejor de ti Mandaré de tu recuerdo Las horas buenas Las horas bien buenas Y ahora me quitas Tu cariño así porque sí Pero lo disfruto Yo Sé que tuve tus noches de amor Nena ¿Qué puedo hacer si lo has querido así? Que terminemos Qué pena, qué pena Yo Sé que tuve tus noches de amor Nena Y pensar que ahora tengo que olvidarte Que no puedo decir Mi nena Yo Sé que tuve tus noches de amor Nena Sí Como loco me quise a morir Me amaste a morir Nena Les sobra clase ¿Verdad?